Marcos 10 del 28 al 31 Si no, no hay planificación de la persona Y no hay planificación de la persona Como diría en el catolicismo, pasa igual No se puede tenerlo todo No podés disfrutar de emborracharte todo el tiempo Y estar rezando el rosario todo el tiempo Como diría San Pablo Todo me está permitido, pero no todo me conviene Y desde ahí tenés que darte cuenta Que hay cosas que también tenés que decir que no No porque esté en el reglamento Sino porque no te conviene en la vida Pero también Dios te habla del ciento por uno Y Dios no se deja ganar en generosidad Y eso te lleva a ver que lo que Dios te regala Es en lo cotidiano, en lo de cada día Desde ese amanecer y abrir los ojos Como el cariño de alguien que te abre plenamente su corazón Con total sinceridad Por eso vemos los últimos Y hay veces que nos creemos más que otros Por tener mayor conocimiento de la religión O por cumplir más normas que otros No, Jesús te recuerda que la clave es ser sencillo Y hacerlo de cada día con amor y compasión Vamos que hasta el cielo no paramos Y Dios sigue diciéndote Aquí estoy Que Dios te bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!